¡Ay! ¿Dónde se habrá metido usted de Lima? ¡Sale al impedirme que ya está que están allí! Ay, hermanita. Hola, mi amor. Gracias por haberme dejado quedar aquí, de verdad. Te prometo que ni siquiera vas a notar que estoy aquí. No, de eso no te preocupes. Para mí es verdaderamente un placer que tú vengas a prepararte, a estudiar acá, en esta ciudad. Y por la estadía no. Para mí es un placer. ¿Qué no voy a querer tener a mi hermanita aquí? ¡Ay, muchas gracias! ¿Sabes qué? Mi casa es tu casa. Vamos para enseñarte dónde te vas a quedar. Ya. Hermanita, no te preocupes de nada. Yo tengo ya tu habitación acorde para que te sientas como en casa. La verdad es que mi cuñadito está muy bueno. Ay, lo que se ve a mi hermana y ella ni lo sabe. Eh, cuñado. ¿Cómo está? Hola. Pero venga, venga acá a hacer el que se... Dígame, hay que hablar un poquito con el tiempo. Es que, bueno, mi hermana me ha contado muchísimas cosas sobre usted y que le interesa mucho el ámbito de la música. Claro que sí, o sea, me gusta la producción musical. Soy uno de los mejores, hasta. Donde yo creo. Sí, me gusta porque... ¿Sabes? Tires del mundo. Tienes una gran presencia. Por favor, estos cuatro trapitos nada más. No digas eso. Solamente encontré lo primero y me lo puse. Pero, ¿y a dónde va tan apurado? ¿Por qué no se queda un recente? Es que lo que pasa es que tengo una presentación. Ahorita, bueno, porque vamos a sacar un negocio sencillo, como el cháder. No sé si hayas escuchado de ese cantante famoso. No, ni idea. Pero eso no importa. ¿Por qué no se queda aquí? Es que estoy recién llegada y... No sé, me siento como que vivimos sola en esta casa tan grande. Así es. Mira, por favor, yo creo que... Lo que está haciendo usted está mal porque se está pegando mucho a mí, ¿me entiendes? Aparte, recuerde que le he hecho a su cuñado. Mira, mira. Ya me voy a dejar de rodeo, ¿sí? Te voy a decir la verdad. Desde que te vi, cuando llegué a esta casa... Me dejaste cautivada. Y lo que realmente quiero... Creo que tú ya entiendes en qué sentido, ¿no? Pero es que usted no puede entender eso, ya que... Mi esposa es su hermana. ¿Eso qué importa? No, me vas a decir que tú tampoco quieres. O sea, sí. O sea, estás demasiado hermosa y tú... Entonces, ¿qué esperas? Bueno, escúchame, ¿qué me...? ¿Qué? ¿Por qué mejor nos vamos al cuarto? No, 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 es que ya sé que no importa. No, no, no. No, no, no. Sé que es lo que te pasa. Tenemos dos semanas que no estamos juntos. Y tú sabes que a mí me gusta todos los días. Y este cuerpecito necesita que lo tengan en mantenimiento. Ay, de verdad que eso estuvo increíble. Ya veo por qué mi hermanita te escogió como su marido. Muchas gracias por el alargo, pero... Creo yo que lo que hicimos no estaba bien. Ay, por favor. ¿Me vas a decir que no te gustó? Se nota que estabas... Morazal. Pero mira, no pasa nada que... Para que tú no te sientas culpable lo podemos hacer. Cuántas veces quieras. Por mi lado no tengo ningún problema. Tú solamente avísame, ¿ok? ¿De verdad? Hoy... Con los apuros perfumes de Belén. Tengo que irme a poner un perfume. Porque si no... A Gabriela va a sospechar. ¡Una y media! No, no, no. No tengo tiempo para nada. Tengo que ir a Belén. Si no, se ayuda el chale. Y me pierdo ese contrato. Nada más tú sabes que yo estoy con mi marido Solamente por su dinero. Porque él no me llega ni a medio plato. Créeme que te estaba buscando en todos lados. Ay, mi amor. Es que salí para dar unas indicaciones aquí a De Lima. ¿A dónde De Lima? Pero, ¿qué vas a hacer De Lima? A ver. Este, voy con la carreta A recuerdo una batalla en los mangles. Oye, escúchame. Aprovechando que vas a hacer todas esas cosas. Por favor, hermano. Acabé de venir en el establo. Y los caballos no tienen agua en mi comida. ¿Qué pasó? Ah, sí. Sí, es que lo iba a hacer en antes de mañana. Ya ahorita voy. No, no. No es que en antes de mañana, De Lima. Por favor. Tienes que ponerte pendiente de todas las tareas aquí de La Quinta. ¿Ok? Sí, mi amor. Tal vez se ocupó con otra cosa. Escúchame. Es que yo estoy alterado ahorita porque tengo que dejar todo arreglado aquí para poderme ir al estudio, a la oficina. No es que hoy día llegue el chale a sacarse un nuevo sencillo de música. Ya, mi amor. Pero, mire, mejor hagamos algo. Usted vayase tranquilo y yo me encargo aquí. ¿Segura? Sí, sí, mi amor. Ya, bueno. Está bien. Vaya, vaya. Escúchame, Lima. Por favor, no te olvides de darle agua al caballo, ¿ok? Sí, patrón. Ya le voy a dar agua al caballo. Ahora sí. Tenemos la casa para nosotros. Pero, patrona, este... Yo necesito llevar el pan a mi casa y si el patrón no descubre, imagínese, perdería mi trabajo. Estoy tranquilo. Eso no te preocupes. Mientras a mí me cumples, yo me voy a encargar que tú tengas tu trabajo seguro. Usted sabe que yo siempre le cumple. Ay, vamos rápido. Pero no, patrona. Mire, esta casa recién está siendo el patrón y después se va a enterar. Pero mucho mejor. No quisieras inaugurar la comida. Eso lo hace cada vez más divertido. Sí. Pero, patrona... No puede ser. Mi hermanito no ha sido ninguna buena cosa. Pero bueno, si está con ese... Le escucho, debe ser porque algo bueno tiene. Yo no pretendo quedarme con las de... Si ya lo hice con su marido, ¿qué me cuesta convencer a este de aquí? Ay, de ley. La verdad es que esto viste increíble. Pero quisiera que... Mañana, para que estés mucho mejor, esa noche comas muchas frutas. Porque quiero tenerlas todas aquí. Está bien, patrona. Voy a comerme un ceviche de concha. Y la frutita. Como la que comí hoy día. La verdad es que la patrona está lindísima. Pero no me voy a ingreír mucho porque es la mujer de mi patrón. Pues sí. La verdad lo que hiciste estuvo muy mal. Con mi hermanita. Tu patrona. Perdón, pero... Yo no he hecho nada con ella. Ay, por favor. No te hagas la mosquita. Hace perfectamente lo que tú y ella hicieron. Yo los vi y los escuché allá en la casita que mi coñadito está terminando de hacer. Así que no estoy deje. Pero mira, ¿sabes qué? No pasa nada. Tú tranquilo. Yo no le voy a decir a nadie. Pero eso sí. Solamente hay una condición. Yo quiero que tú me dejes un poco de lo que le diste a ella. Pero... Si tú lo haces, pues... Yo me quedo callada. No, por favor. Es que el patrón se vaya a enterar de todas estas cosas. Ya, dejémoslo ahí nomás. ¿Qué es peor que se entera? ¿Si este con su mujer? ¿O con su cuñada? Que a fin de cuentas yo no tengo nada que ver con él. Pienso. Sabes perfectamente lo que te conviene. Así que ya no te hagas el dinero. Simplemente ven. Te vas a decir que no quieres. ¡La Lima! ¡La Lima! Ay, ¿dónde se habrá metido usted de Lima? La verdad que... Estuviste excelente. Yo nunca había estado como una... delgada. Y... Bueno, la verdad es que eres mejor que tu hermano. Es increíble. No puede ser. Te lo dije, esa es mi que te va a... ¡Te Lima! ¡Belén! Saben inmediatamente que ya sé que están allí. Es hermanita. Patrona, no es como parece. No es lo que parece. Yo escuché clarito lo que estaban haciendo. Sí. Sí. Sí, sí lo hice. Porque hay un problema. No puedo creerlo. ¿Cómo me haces esto, Belén? ¿Por qué te metiste conmigo? Ay, por favor. Tú estás casada. Pero eso no es tu problema. Es mi... Yo estoy con él solamente por su dinero y tú lo sabes muy bien. Patrona, por favor. O sea que no... No, no me sirve. Solamente estoy con él por interés. Bueno, pues... A mí me demostró todo lo contrario. Que déjeme lo que lo hace y muy bien. No puedo creerlo. ¡Gabriela! ¿Qué dijiste? ¿Ah? Que solamente estás conmigo por mi dinero, nada más. Mi amor... ¿Y tú de Lima? Yo te lo puedo explicar. ¿Es en serio, mi hermano? Patrona, discúlpeme. La verdad es que la patrona me obligaba. Incluso me decía que si no lo hacía podía perder el trabajo. De Lima. Esa es la excusa más escuchada. No me quieras ver la cara de... Mi mamá, sigo en este momento. ¡Coge tus cuatro trapos y lárgate de mi casa! ¿Y tú, Gabriela? ¿Qué pena me das? Yo te lo puedo explicar. Mira, 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 mira. Escúchame bien. ¿Cómo es que he dicho nada? Yo también coge tus cuatro cosas y lárgate de aquí. Yo no quiero verte, ¿ya? ¿Ok? ¡Lárgate! Sí, mi amor, pero... Te dije que te largaras, Gabriela. ¿Y tú? Mira. ¿Qué te puedes quedar? En un cierto tiempo, ¿ok? Pero eso sí. No le digas nada a tu hermana. Ella ya lo sabe.